¡Hola amigos! Bienvenidos a Miguel Tube. Hoy vamos a Menorca. ¿Con el barco? Sí, con el barco. Vamos a embarcar con el coche. ¿Ya vamos allá? Sí, vamos allá. Amigos, este es el barco. ¡Hola! ¡Para llegar al barco! ¡Mirad amigos! ¡Ya salimos! ¡Es porque las tiendas se mueven! Mirad amigos, aquí van los perritos. Esto es un bote salvavidas. Si se hunda el barco este grande, hay que subir ahí, al pequeño. ¡Atención, por favor! Recordamos a los pasajeros con acomodación en Calabate. Amigos, ¿ya he visto las vaquitas? ¿Queréis verlas? Pues venga. ¡Sí, las hemos visto, Leo! ¡Sí! ¡Sí, los mirad! Estas son las dos piscinas del apartamento. Aquí está Leo, la pequeña, y esta es la grande, que me tiro yo. Tu vamos a comenzar a la calle, tan bien sofree. Una, dos, Tres, Tres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un cangrejo ahí, por ahí está, está caminando, pecesitos, ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Una melusa! ¡Una melusa! ¡Es grande! ¡Con bolitas! ¡Hola! ¡Hola! ¡La piscina puede estar grande, grandota! Esta caliza estaba al lado del apartamento, era muy chula. ¡Nos vamos ahora! Amigos, ya tenemos nuestra red para ir a por peces. ¡Sí! Amigos, estoy comiendo una pizza y el Leo también. Entonces... ¿Te gusta comer? ¡Hola! Un trozo más de gigante. Amigos, hemos conocido un seguidor que se llama Juan. ¡Hola! 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 ¡Mirad, amigos! ¡Qué lado más grande! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hasta aquí el vídeo del primer día en vacaciones en Menorca! ¡Hemos conocido a un seguidor! ¡Nos lo hemos pasado muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Dale! ¡Dale al like, al me gusta y a compartir! ¡Adiós! Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido nuestro primer día de vacaciones en Menorca? ¡Os enseñaremos más vídeos de Menorca! ¡Es la hora de los saludos! Recordad, saludamos por orden de lista. Cada vez sois más, sois muchos y los saludos pueden tardar cada vez más. Estos amiguitos que vamos a saludar llevan esperando tres semanas o un poquito más. ¡Es la hora de saludar a Héctor Fuentes! ¡Miriam Hernández! ¡Emilio Pech! ¡Josélu It! ¡MRjomi03! ¡Joaquín! ¡Juan Carlos Seijo! ¡Juan Diego Sánchez! ¡Francis Madridista! ¡Regina Solís! ¡Raúl Acaimo! ¡Yolanda Pérez! ¡Que el 9 de agosto cumplirá! ¡Nueve añitos! ¡Muchas felicidades para el 9 de agosto, Yolanda! ¡J.M. Manterola! ¡Edgar Pérez! ¡Iván Jiménez que quiere mandar un fuerte saludo para su primo! ¡Un fuerte saludo también para su primo! ¡Pedro Castro! ¡Que Yoca Plus! ¡Josué Román! ¡Sebas Andrés! ¡Jian XD Gamer IT! ¡Israel Aluárez! ¡Ezequiel Ramírez! ¡Ángel Guerrero! ¡Sergio García! ¡Lux123! ¡Adrián Montés! ¡Geray Tupe! ¡Rubén Ramírez! ¡Álex Navarro! ¡José Antonio Cacamatz 23! ¡Mine Class 999! ¡Costalito Paredes! ¡Ryan Maya! ¡Inmaculada Alcazar! ¡Adriana Yamile Cala! ¡Tomás Novoa! ¡Magno MT! ¡Que cumplió años el 30 de junio! ¡Muchas felicidades Magno! ¡Sonia Elena Rodríguez! ¡Adrián Carvajal! ¡José Ángel Álamo! ¡El Molino HD! ¡Random David Monestel! ¡Ángel Arriaga! ¡Mita Neves Barbosa! ¡Rafael Díaz! ¡Juega Camilo 999! ¡Vanessa Yasmín! ¡Joseph Inauire! ¡Alfonso Jiménez! ¡Daniel López! ¡Que nos saluda desde Los Ángeles! ¡Un fuerte saludo para todos los seguidores desde Los Ángeles! ¡Marc Casas Toy! ¡Wolfire Dowl! ¡Sergio Avengozar! ¡Toni Moram Jfajardo! ¡Cuácox X! ¡Camilo Marín! ¡Para todos los seguidores desde Los Ángeles! ¡Arduel Lolol! ¡Luis Alfonso Martos! ¡Ana María Sánchez! ¡Bueno amiguitos! ¡Hasta aquí los saludos de hoy! ¡Si no os hemos saludado por favor tener paciencia! ¡Sois muchísimos! ¡No podemos saludaros a todos en un mismo vídeo! ¡No olvidéis dejarnos un like! ¡Hasta muy pronto amigos! ¡Gracias por seguirnos!